Hay una epidemia de obesidad que este país reconoció a nivel mundial. Esa es una enfermedad grave que no se transmite de uno a otro, pero se genera y genera unos costos, gastos a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal, genera dolor en las familias. Es gravísimo y cada vez hay más. Los porcentajes de eso son altísimos. No entendemos que estar con sobrepeso o más bien ya con obesidad, que es un poco más que sobrepeso, no tiene que ver con qué feo me veo o me van a ver feo, me van a decir, mira, está el gordito. Pero no es un problema nada más nutricional. ¿Cómo? Hay que preguntarnos, ¿y cómo pasamos de comer para llenarnos a comer divertido? ¿Cómo pasamos, cómo se conquista, cómo se coloniza el paladar? ¿Por qué pasa? Entonces esto no lo puede ser un médico, tiene que decirlo alguien que estudia la sociedad. La sociología es una ciencia, no es una opinión, una ciencia en la medida en que es capaz de representar transformaciones, procesos, en que es capaz de describir, en que es capaz de dar algunos elementos para comprender. ¿Y por qué está pasando? Pues pasa por estas razones. Si se junta esto con esto y con esto, da. Y lo podemos ver cómo vino en la historia. Entonces el trabajo, la formación en sociología o en ciencias sociales es fundamental porque tiene su propio dominio.